Somos los campeones de la salsa, somos los mejores del sol, como yo nadie te canta una huaracha, como yo nadie te llega al corazón. Llega la gira Palante 2009, Willy Chirino en concierto pa' que se oiga en La Habana. Sábado 6 de junio en el American Airlines Arena, con artistas invitados, Habana Abierta. Boletos a la venta llamando a Ticketmaster al 1-800-745-3000 o en Ticketmaster.com, una producción de Eventus. Sábado 6 de junio en el American Airlines Arena, con artistas invitados, Habana Abierta.